Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, Hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, No temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el señor dijo, Aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando el hijo del hombre regrese, ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados. Y los que se humillen serán exaltados. Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos, Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió, He obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, Hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo, Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Él contestó, Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pedro dijo, Nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o esposa, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Jesús llevó a los doce discípulos aparte y dijo, Escuchen, subimos a Jerusalén donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Al acercarse Jesús a Jericó, un méndigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo, bien, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había ahí un hombre llamado Saqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Saqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera psicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre. ¡Saqueo! Le dijo. ¡Baja enseguida! Debo hospedarme hoy en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo. ¡Señor! Daré la mitad de mi riqueza a los pobres y, si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré cuatro veces más. Jesús respondió. La salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo del hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo. Un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata diciéndoles. Inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir. No queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó. Amo. Invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de diez ciudades. El siguiente siervo informó. Amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de cinco ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo. Amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó. Quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene cinco kilos. Pero amo, le dijeron. Él ya tiene cinco kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. al llegar a las ciudades de Bet-Fajé y Betania en el monte de los olivos, mandó a dos discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está ahí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho el Señor. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que Él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de Él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús le respondió, Si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de Él y comenzó a llorar diciendo, ¿Cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no aceptaste tu oportunidad de salvación. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, Las escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa junto con los otros líderes del pueblo comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero déjenme hacerles una pregunta, le respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apadrará porque están convencidos de que Juan era un profeta. entonces finalmente contestaron que no sabían. Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores arrendatarios y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré? se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo, sin duda a él lo respetarán. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¡Qué terrible que suceda algo así! protestaron los oyentes. Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? ¿La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal? Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Esperando su oportunidad los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro le dijeron sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo Muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César contestaron. Bien dijo Entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público. En cambio quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos líderes religiosos que dicen que no hay resurrección de los muertos. Le plantearon la siguiente pregunta Maestro Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien supongamos que había siete hermanos el mayor se casó y murió sin dejar hijos entonces el segundo hermano se casó con la viuda pero él también murió luego el tercer hermano se casó con ella lo mismo sucedió con los siete quienes murieron sin dejar hijos por último la mujer también murió entonces dinos ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados Jesús respondió El matrimonio es para las personas aquí en la tierra pero en el mundo que vendrá los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento ni volverán a morir en este sentido serán como ángeles ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección ahora bien en cuanto a si los muertos resucitarán hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza que ardía mucho después de que Abraham Isaac y Jacob murieron él se refirió al Señor como el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob por lo tanto él es Dios de los que están vivos no de los muertos porque todos están vivos para él bien dicho maestro comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas entonces Jesús les planteó una pregunta ¿cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? pues David mismo escribió en el libro de los Salmos el Señor le dijo a mi Señor siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humilla a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies si David llamó al Mesías Señor ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? entonces mientras la multitud escuchaba se dirigió a sus discípulos y les dijo cuídense de los maestros de la ley religiosa pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes sin embargo estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público por eso serán castigados con más severidad con más